BK en el beat BK te produce Y no, no hay quien nos pare hoy Como ilegales voy Expresando lo que siento Hoy es el momento Todo lo que canto es por los mexicanos Todo lo que hablo es por mis hermanos Esto no acaba de, es como debe De esfuerzo como ves y que no acabe pues Vamos para arriba, mi raza no se me ragen De ilegales o legales, no somos todos iguales Weckback o no pales, miners o como nos llamen Seguimos teniendo llaves Para cruzarnos fronteras Y para muestra un botón Check this out Donald Trump Escucha pon atención Podrás sacarme del barrio Pero el barrio de mi no Prime, Prime Mexicano está en la madre cabrón Let's go Mis paisanos Pump this shit And your caros Que suene todo Chicago es el Mr. Leo con pecados Uno, dos, uno, dos Mis latinos stand up Middle finger for this motherfucking toy bitch Fuck you Donald Trump You don't know who you wanna fuck with Mexicanos malvados Descontrolados Soldados Cruzando las fronteras Looking for the American dream Don't be scared Because rape me where I'm from Bitch Y no No hay que nos pare Hoy Como ilegales voy Expresando lo que siento Hoy es el momento Todo lo que canto es por los mexicanos Todo lo que hablo es por mis hermanos Esto no acaba de Es como debe de esfuerzo como ves Y que no acabe pues Rapero mexicano que se le rifa en el gabacho En todas las esquinas este vato anda sonando Del rancho pa'l gabacho La cara no la gacho No importa lo que sea Para el jale no me rajo Va a hacer los tiros una vez más Pa' que vean lo que hay Directo de la casa a Chicago Viviendo de ilegal Nada lo va a parar La raza lo que busca Tan solo es poder triunfar Hermanos latinos Unidos y sencillos Brindo por aquellos Que están firmes conmigo Uno, dos, uno, dos Ya lo dijo pecados En inglés o en español I got love for you all Esta es la vida del mojado en el norte Aquel que va a triunfar Y a conquistar corazones El respeto lo tenemos Y eso ya lo están mirando De México pa'l mundo Seguimos representando Y no, no hay que nos pare Hoy, como inegales voy Expresando lo que siento Hoy es el momento Todo lo que canto Es por los mexicanos Todo lo que hablo Es por mis hermanos Esto no acaba de Es como debe de Esfuerzo como ves Y que no acabe pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video